Romantic style in the world, en la monarquía Mi nena bella, mi estrella, DJ Flex te canta esta canción Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up, baby, escucha Que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Que es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, 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 baby, te quiero, oh, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby, tú Que me sueles llenar Eres mi aire vital Eres mi aire vital Sin ti no respiro, oh, baby Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz, desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz, ay nena, tú sabes cuánto te quiero. Mi niña linda, romantic style in the world.